Tenemos que hablar de este trabajo de prevención que realiza el grupo Lince, porque esta vez salvaron a un hombre. Esto pasó en la ciudad de Fernando de la Mora. El forcejeo entre la víctima y el victimario, un supuesto adicto, ocurrió a la medianoche sobre la calle Luis Alberto del Paraná, en el barrio 3 de Febrero, en Fernando de la Mora. El afectado mencionó que salía de la casa de la hija y que se estaba dirigiendo a su vivienda, cuando en un tramo de poca iluminación, por cierto, fue interceptado por un hombre con arma blanca que lo despojó del teléfono celular. Se produjo una riña, pero por fortuna aparecieron los agentes del grupo Lince, que ya estaban patrullando el lugar, y ante la presencia de estos, el delincuente escapó. Sin embargo, fue aprendido a pocos metros. Es lo que nos comentó la víctima, Nicolás Ramírez. Y me agarró, me agarró de espalda con un cuchillo y mi teléfono en el bolsillo, me quitó, se cayó, forcejeamos y ya me saca directo su cuchillo. Y ahí empezamos a hablar, te voy a dar plata, te voy a dar plata, y él me decía, no, yo voy a vender este teléfono, voy a comprar mi droga, me decía, ¿para qué? Después vino Lince, vino Lince y empezó a correr. Le dije, vengan, entró acá en la casa, empezó a trepar las murallas, entró en un patio baldío, se metió así en el yuyal, y le dije, vamos a entrar, vamos a entrar, tengo que recuperar mi teléfono, le dije al Lince, y entramos y estaba ahí acostado, forcejeando mi teléfono y me entré así. ¿Y que estaba con el cuchillo? Sí, con el cuchillo, se metía un poco la marca, después acá el producto que nos, que nos, que nos, que forcejeamos, yo me caigo en el empedrado. Fue una cosa de loco, una cosa de loco. ¿Tú estabas solo? Solo, caminando, viniendo de la casa de mi hija, viniendo de la casa de mi hija, caminando, y ahí, ahí llegando a dos cuadras de mi casa me aprieta. Gracias. Gracias.